Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar entonces esta noche con la segunda parte de este documento importantísimo, en el cual voy a tocar dos temas. Además, el primero es lo que podemos llamar las profecías de la humana evite y el segundo el valor doctrinal de la encíclica. Ayer alguien me preguntó si todo lo que estoy diciendo en estas conferencias está en ese libro que he escrito y debo decir que casi todo, es decir, justamente este punto de las profecías de la humana evite no está ahí porque cuando se cumplieron 40 años de la encíclica, hace 10 años atrás, que también hicimos un congreso aquí en San Rafael para conmemorar ese importantísimo acontecimiento, tuve la oportunidad de escribir otro libro distinto, también dedicado a la encíclica, y allí desarrollé este tema del aspecto profético de la encíclica. Entonces, para no repetir los mismos temas, desarrollé unos en uno y otros en otro libro. Así que este tema concretamente entonces lo desarrollé ya en otro libro, hace 10 años atrás, un libro que se llama Natalidad y Anticoncepción. Las encíclicas, las profecías de la humana evite, cuando se cumplieron 30 años de la encíclica, el cardenal López Trujillo, en el año 1998, decía lo siguiente, hace ya tres décadas que el santo padre Pablo VI hizo pública esta encíclica que con sobrada razón es hoy cada vez más reconocida como profética. Así lo hizo el sínodo de la familia, en 1980, que dio por fruto la exhortación familiar y consorcio. Así lo testimonian episcopados, movimientos apostólicos y estudiosos en diferentes partes del mundo. Y eso es así, ciertamente, que a esa altura, a pesar de todo lo que ayer vimos de las controversias y oposiciones que tuvo la humana evite en su momento, como les dije, con el pontificado Juan Pablo II, las aguas se calmaron, y también eso sirvió para que con más serenidad se viera justamente el acierto de las cosas que había dicho el papa Pablo VI. Diez años después, al cumplirse el 40 aniversario, los obispos canadienses, en un documento, hablando sobre la humana evite, ellos por dos veces vuelven a repetir este carácter profético de la encíclica. Y así muchos otros testimonios. Yo cito estos dos nada más como para que se vea a qué nivel es reconocido este aspecto singular. Encíclica, por lo tanto, profética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, profecía, en primer lugar, en el sentido de testimonio de la verdad. Profecía no es solamente el anuncio de hechos futuros. La palabra profecía, profetizar, significa el hablar de frente a, es decir, el dar testimonio de algo. La encíclica humana evite, entonces, ante todo, es profética en el sentido de que habla con toda claridad algo que es fundamental para la salvación de los hombres, aunque muchos de ellos no lo quieran escuchar, como pasó con los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en ese sentido, es profética en el sentido de testimonio de la verdad. En segundo lugar, también es profética, de alguna manera, en el sentido de preanuncio de lo porvenir, que es la idea que nosotros tenemos cuando se habla de profecía. Porque, de hecho, es así, digamos, dice ciertas cosas que van a ocurrir en caso de que no se tome en cuenta la doctrina de la Iglesia, que, como les dije ayer, no era solamente la doctrina de lo manevite, porque no está diciendo prácticamente nada nuevo, sino toda cosa, en todo caso, está diciendo de manera nueva las cosas de siempre. La doctrina que sostiene allí el Papa Pablo VI ya estaba contenida en el magisterio anterior, que lo va a presentar de una manera nueva. Y a pesar de que en su momento se la consideró ciertamente exagerada y pesimista, y lo siguieron haciendo los que han estado en contra, no han cambiado de opinión, por más que hayan visto de qué manera se han cumplido las cosas que allí decía el Papa Pablo VI. Lo que nosotros podemos decir de las profecías de lo manevite se contiene en casi todas ellas en un mismo párrafo, que es el número 17 de la encíclica, que dice lo siguiente. Los hombres rectos, porque eso es algo fundamental, evidentemente el Papa ve parte de la base que esto lo van a comprender, la primera cosa para entender la verdad es tener la disposición a querer conocer la verdad. Y por lo tanto el Papa pela, si bien las verdades las dice a todo el mundo, él sabe que solamente las van a aceptar o van a estar dispuestos a aceptarlas, esto, los que tengan un corazón recto. Los hombres rectos podrán convencerse todavía más de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Consideren antes que nada, aquí empieza a enumerar una serie de consecuencias que se pueden seguir, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegara a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a su compañera, respetada y amada. Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido como lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgasen más eficaz? En tal modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Tenemos nosotros entonces, en definitiva, cuatro profecías. ¿Cómo digo? Profecías en sentido amplio. En el sentido de que el Papa simplemente está viendo con agudeza las consecuencias en sus causas. Es así. Si yo veo un auto que va a alta velocidad y que no respeta los semáforos y veo otro auto que está haciendo lo mismo y que viene en una dirección en la cual se van a interceptar, yo digo, esos van a chocar. Y no es una profecía, es simplemente profecía en el sentido de que, como la entendemos en sentido amplio, siempre anunciando algo que va a ocurrir, pero algo que se ve en su causa. Es ver simplemente el desarrollo natural de algo que ya está inuche allí en la causa. En ese sentido, entiéndase lo de las profecías de la humana evista. En primer lugar, entonces, el Papa señala como primera consecuencia el camino de la infidelidad. Se abriría, dice él, un camino fácil y amplio para la infidelidad conyugal. Voy a usar datos muy viejos, por lo tanto, entonces, tienen que pensar que esto está ampliado, ampliado, pero de manera geométrica. Y que son algunos datos que tenía de antiguos, fíjense, antes del año 2000. En el Diario de la Nación, del 19 de marzo de 1997, publicaba un artículo con este título, Adulterio, Nuevo furor sobre un viejo pecado. Y allí daba algunos datos, de algunas encuestas hechas, sobre todo en Estados Unidos, en ese mismo año, en 1997, en el cual se decía que una encuesta con el valor que tienen las encuestas, que es absolutamente relativo, pero que, por lo menos, a veces, depende de quién las haga, pues se puede tomar, por lo menos, como una orientación. Allí se hablaba de que el 66% de los hombres y el 54% de las mujeres encuestados, al menos habían tenido durante ese año una aventura adulterina. Y se citaba también otra encuesta, un poco más seria, del año 94, en la cual se decía que el 21% de los hombres y el 11% de las mujeres practicaban de modo habitual, y no se refería a un periodo de tiempo, en ese último año, habitualmente practicaban el adulterio. Aun cuando, evidentemente, estas encuestas, estos datos se tomen con toda la relatividad que se merecen, igualmente estamos hablando, si nosotros achicamos esos números por una cuestión prudencial, igualmente estamos hablando de un fenómeno que implica una destrucción en la sociedad respecto al matrimonio. Y no hace falta, digamos, recurrir a muchas encuestas, si se quiere, porque basta mirar la realidad que nos rodea. Incluso la realidad que tienen muchos educadores es algo que testimonian, por ejemplo, en muchos colegios católicos de muchas partes del mundo, donde dicen que, siendo incluso colegios católicos, donde hay familias que están buscando una educación adecuada para sus hijos, y de la inmensa mayoría de las familias que traen a sus hijos a nuestros colegios, son familias que tienen dificultades grandes y muchas de ellas, en realidad, no son familias bien constituidas. Lo cual significa, exactamente, que este problema está detrás. El adulterio, que en definitiva eso es la infidelidad conyugal, es el adulterio, es consecuencia de otras causas de las cuales yo destaco dos. Una es la mentalidad divorcista, que se ha, ya prácticamente, como afincado en la mayoría de las sociedades. Y, en segundo lugar, la incomprensión justamente de la doctrina que defiende la Humana Evita. No de la doctrina de la Humana Evita, porque muchos de ellos ni siquiera han sentido hablar de ella, sino de la doctrina que se contiene en la Humana Evita, que es doctrina de ley natural. Y, por lo tanto, entonces, evidentemente, estas dos cosas son las que abren ese camino y que, si no fuera por la facilidad que tiene la anticoncepción, esto no sería posible en las proporciones en las que se da. Y es ciertamente una de las plagas de nuestro tiempo. Al punto tal, de como ya hemos escuchado tantas veces esas palabras de que la última batalla de la humanidad es la batalla por la familia. Y, en definitiva, cuando se habla de batalla por la familia, estamos hablando, en gran parte, de batalla por esto, batalla para combatir el problema de la infidelidad, que es el origen de la destrucción de la mayoría de las familias. La infidelidad que hoy en día incluso se potencia por otras cosas que también están mencionadas en la Humana Evita, a la que haremos referencia ahora, porque cuando hablamos de infidelidad, piensa en infidelidad en el sentido estricto, que la infidelidad empieza con la infidelidad en el corazón, sigue con la infidelidad en las miradas, y hoy en día el problema de la pornografía implica infidelidad, la pornografía, en un hombre casado, además del pecado, como tal propio que constituye el bollerismo, es el pecado de esa mirada indecente, es un problema de infidelidad, es un problema de infidelidad, y si uno entonces trata de unir los dos datos, va a ver que cuando estamos hablando de infidelidad, porque acá, cuando estos datos estudiando en infidelidad, se refiere a una aventura adulterina, es decir, una persona, un hombre que se fue con una mujer, con la cual, entre los cuales no hay ninguna relación conyugal, verdadera, pero la infidelidad, en realidad, se comete en otros niveles, donde no hay ningún contacto físico entre dos personas, hoy en día, la infidelidad, es parte del mercado, es una industria, es la industria de la infidelidad, la infidelidad, da dinero, produce dinero, produce cifras millonarias, con todo lo que eso implica, en segundo lugar, el Papa hablaba de la degradación moral, decía él, la degradación, se abriría la puerta, a la degradación general de la moralidad, degradación general de la moralidad, en 1968, cuando el Papa publica publica esta encíclica, como hice referencia ayer, también es el momento en el que se da quizá el acto simbólico, como les explicaba ayer, el acto simbólico de la revolución cultural, que es el destape de la sexualización, en particular proclamado por los jóvenes universitarios que salen a las calles, sobre todo en París, pero no solamente en París, en Turín, en Berlín, ocurre en California, en la Universidad de Berkeley, en todos esos lugares, es una cosa muy generalizada, y entre otras cosas, lo que ellos piden es eso, es el destape de la sexualización, y van proclamando justamente como su símbolo a Herbert Marcuse, filósofo de la escuela de Frankfurt, muy influyente, que va a ser el referente en esos momentos de algo que es prácticamente el instrumento por el cual esta escuela filosófica, la escuela de Frankfurt, pero cuando hablamos de Frankfurt no es de Frankfurt, Alemania, ellos nacen ahí, pero en realidad se instalan después por razón de la asunción del nazismo en Alemania, en la parte política, en Estados Unidos, Marcuse es profesor en California, y es el que digamos, ellos, digamos, en general, la escuela de Frankfurt va a hacer una cosa que es muy, que es una herejía marxista, o sea, para el marxismo clásico es una herejía, que es la unión del marxismo con el freudismo, pero va a ser lo que le va a permitir el producir propiamente esa revolución cultural que se conoce hoy en día como el marxismo cultural, entrar entonces por otras vías distintas de cómo el marxismo se impone en Rusia, y por eso lo proclaman a él, porque cuando se habla de, por ejemplo, del mayo francés, de esta revolución de los estudiantes del mayo francés, con todos sus eslóganes del prohibido prohibir, y de ser realistas y pedir lo imposible, y todo lo que se quiera, no hay que olvidarse que ellos no comienzan pidiendo que les amplíen las bibliotecas o que los profesores no son puntuales en sus clases, sino que lo que piden en los universitarios parecidos, la primera, la primera petición que ellos hacen y con lo cual comienzan, es que puedan convivir los varones y las mujeres en los dormitorios universitarios, que era exactamente lo mismo que habían pedido ya en el año anterior, porque ellos no son los primeros, en California, en la Universidad de Berkeley, y la mayoría de ellos tomando, como decía, como referente a Marcuse, van proclamando las famosas 3M, que es Marx, Mao, Marcuse, con su libro sobre todo que lo indica todo en el mismo nombre, que es Eros y Civilización. Pues bien, este destape de la sexualización que es uno, uno, de los puntos de referencia de toda esta revolución cultural, no hubiera sido posible, como ya les explicaba, sin precisamente esta realidad de la anticoncepción y de la facilidad de la anticoncepción que se produce a partir de la comercialización muy pocos años antes de esto, en 1961, de la píldora anticonceptiva. Evidentemente que quizá el símbolo de todo este problema de la degradación moral en nuestro tiempo, porque es un fenómeno especial de nuestro tiempo, pero que comienza en el 68 con esto es la pornografía. Las primeras revistas pornográficas se fundan en 1968 y justamente el fundador de la primera de ellas, que es Playboy, él sostiene explícitamente que no hubiera sido posible su industria si no hubiera sido por la píldora anticonceptiva, porque el ofrecimiento de una cosa va acompañado por la facilidad que permite la otra. Hoy en día lo que empezó en la década entonces casi del 70 de esta manera con la pornografía sobre todo gráfica en papel, hoy en día con el tema de internet y la telefonía celular se ha convertido quizá en uno de los dramas más grandes de nuestro tiempo. En la actualidad se calcula que el inicio actual de la pornografía en casi todas las sociedades para los varoncitos es de a los 10 años y para las nenas a los 12 años. Imagínense que si comienza esa edad en 5 años, o sea, cuando solamente todavía no entraron en la adolescencia, en 15 años que hoy en día 15 años no es ni la adolescencia porque por la edad psicológica hoy en día son más superficiales, son más más frenadas el proceso de maduración, o sea, ellos todavía no salieron de la infancia y muchos de ellos ya son adictos. Y en las adicciones comportamentales como es esta pasa lo mismo que en otras adicciones, es decir, hay un punto donde los psicólogos dicen que ya es irreversible, es decir, irreversible. Nosotros no tenemos en la actualidad instrumentos para revertir deterioros psicológicos y afectivos tan grandes. La pornografía por eso que equivale hoy en día a pornopatía, es decir, a un problema que es un problema ya de enfermedad y la pornografía fácilmente y rapidísimamente degenera en pornopatía, es decir, en padecimiento de la pornografía como ya como enfermedad, es decir, como adicción propiamente dicha, ¿no? Con todo el deterioro que eso implica, ¿no? Y con todo lo que eso es uvesable, porque el tema de la promiscuidad y todo lo que se sigue, hace pocos años, 2008, esta estadística es de hace 10 años atrás, multipliquen como quieran que se van a quedar cortos, en Estados Unidos, es decir, un país con enormes facilidades y desarrollo sanitario, no estamos hablando de un país de África, allí se calculaba que una de cada cuatro chicas entre 14 y 19 años tenía alguna o varias enfermedades de transmisión sexual, es decir, el 25% de todas las jóvenes y adolescentes. La anticoncepción es la que abrió la puerta a todo esto y también la que abre la puerta a otro de los grandes dramas de nuestro tiempo que es el drama del aborto que deja, se calcula con la anticoncepción química sumada a la anticoncepción quirúrgica alrededor de 60 millones de abortos al año en el mundo. 60 millones. Un país por año desaparece sin haber visto la luz porque un país que no nació seres humanos todavía en estado de gestación. En tercer lugar, el Papa señalaba la pérdida de la dignidad de la mujer. Podría también temerse que el hombre acabase por perder el respeto a la mujer. Dice y ciertamente y añade el varón ya no se preocuparía si esto sigue adelante dice el Papa de su equilibrio físico de la mujer y psicológico considerándola como simple instrumento de goce egoísta y no como su respetada y amada compañera. esto es la otra cara de la pornografía que habíamos dicho porque la pornografía en un porcentaje altísimo es pornografía femenina es decir es la mujer la que es mostrada el varón también ciertamente en proporciones menores pero principalmente la degradada es la mujer la anticoncepción por eso no ha liberado a la mujer como se lo presenta muchas veces las mujeres se sienten liberadas porque ahora son dueñas de sus actos pueden decidir si quedar embarazadas o no y todo lo que con esto viene tener relaciones sexuales o no la anticoncepción en realidad no ha liberado a la mujer sino que la ha esclavesado al sexo al punto tal de que como decía antes la industria de la pornografía es una industria de explotación principalmente femenina y de explotación con un fenómeno que es el fenómeno de la prostitución que es una de las plagas más graves de nuestro tiempo y es la moderna una de las modernas esclavitudes más grandes trata de mujeres tengan en cuenta que nosotros nos escandalizamos todavía de cuando cuando se habla de la esclavitud que cosa tremenda que ha vivido la humanidad y lo hablamos en pasado el imperio romano en su época de esplendor como todos los imperios antiguos todos se basaron en el sistema económico de la esclavitud en su mayor esplendor el imperio romano llegó a tener 60 millones de esclavos lo cual significaba que casi eran malos el mundo esclavo que el mundo libre de ahí todas las leyes tan duras que había porque no se podían dar el lujo de ninguna rebelión porque significaba la caída entera del imperio y por eso las pocas rebeliones que hubo los pocos intentos que hubo fueron reprimidos sangrientamente al punto tal de sangrientamente significa al exterminio o sea esclavo que se revela esclavo que se lo derrota pero después de derrotarlo se lo condena a muerte la más famosa de todas que es conocido por muchos es la rebelión de espartaco en la cual desde el lugar donde fue la batalla final hasta Roma se crucificaron a todos los que habían salido vivos de esa batalla que fue sube sangrienta y que prácticamente había uno o dos metros entre cruz y cruz hasta llegar a Roma todos los caminos de Roma le mataron a todos 60 millones de esclavos y nosotros nos escandalizamos con toda razón de eso pero nosotros nos olvidamos que en este momento si solamente consideramos la esclavitud de la trata de personas en la prostitución probablemente la cantidad de esclavas sea mucho mayor en todo el mundo es así con situaciones tan degradantes y peor todavía porque todo esto implica muchas otras cosas más implica el tema de la droga para que esas mujeres no tengan capacidad también de reacción se las vuelve drogadictas toxicodependientes toxicodependientes se las amenaza muchas de ellas están separadas involuntariamente porque han sido introducidas en eso por engaño de sus familias a las cuales quizás no vuelven a haber nunca más y todos los dramas que eso que eso implica y y las mafias y las mafias que están detrás porque es una industria estrictamente mafiosa ahora bien todo esto no hubiese sido posible en parte sin esta liberación de y esta garantía ¿no? de de un sexo sin procreación que permite la anticoncepción en general y a esto hay que añadir en cuanto a la pérdida de dignidad de la mujer el feminismo radical que postula como ideología prácticamente la destrucción de la feminidad ciertamente ciertamente ¿no? y que proclama como una de sus reivindicaciones justamente el derecho al uso de de todos los métodos anticonceptivos ¿no? en cuarto lugar y última de las de lo que llamamos así profecías del papa hablaba del tema del problema de que presentaría esto para la demografía y el uso político decía se llegaría a poner un arma peligrosa en las manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales y eso ni siquiera hace falta dar muchas pruebas es conocido de todos que ciertamente de parte de algunos países que tienen digamos están en situación política de dominio respecto de otros y de entidades financieras internacionales que no responden a ningún país en concreto sino que son supranacionales ¿no? chantajean a países pobres con políticas de control natal es muy conocido porque es público desde hace ya 30 años el famoso informe Kissinger donde justamente se señalaban que para los intereses concretos de un país en ese caso el informe Kissinger sobre los intereses geopolíticos de Estados Unidos era necesario introducir el control de la natalidad en una serie de países que representaban un peligro para los intereses económicos y políticos de Estados Unidos ¿por qué? el peligro en que consistía no en que me iban a atacar sino en que se iban a comer lo que nosotros nos queremos comer en el futuro en particular se señalaban países de Sudamérica varios de ellos la India en Asia la India y después se hicieron políticas de natalidad de antinatalidad realmente crueles allí se señalaba Brasil Colombia los países que todavía hoy en día justamente están en el objetivo de estas políticas y se condicionaba justamente la manera de hacerlo es llevarlos a la pobreza por determinados medios sobre todo metiendo quinta columna es decir buscando que de adentro se traicione y se lleve a situaciones realmente de de penuria económica esos países de modo tal de que tengan que pedir ayuda a estas entidades y otros países que se ofrecen para eso pero con ciertas condiciones las condiciones generalmente son la imposición de políticas de control de la natalidad en su momento fue la esterilización masiva en muchos casos se practicó en la India de los más conocidos en la India en Brasil en Perú luego fueron las políticas de anticoncepción particularmente en África y ahora lo que se presiona es con el tema del aborto como nosotros lo sabemos que es lo que estamos viviendo en estos días es lo que hoy en día se conoce como el tema de reingeniería social reconstruir rediseñar el plano social y es usado como estrategia como decía geopolítica de posicionamiento de determinados países respecto de otros en el panorama mundial el drama de estas políticas incluso ha sido reconocido por por personajes que incluso que no tienen que uno están en la vereda opuesta o por lo menos que son completamente ajenos al pensamiento católico señalo simplemente tres nombres lo denunció alguien que incluso fue presidente de los Estados Unidos que fue Theodore Roosevelt presidente hasta 1909 ¿no? Freud mismo habló del peligro de este tipo de 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 cosas y quien se opuso drásticamente al empleo de esas políticas antinatalistas en su país que fue Mahatma Gandhi muy presionado personalmente por Margaret Sanger que es la fundadora y líder durante mucho tiempo de Planet Parenthood que es la multinacional de la anticoncepción y del aborto ¿no? ella personalmente presionó para que Gandhi introdujera esas políticas en su país y Gandhi dijo palabras más o menos así como que esto se paga con extinción del país y por eso se negó rotundamente a secundar esas políticas bien con de esta manera nosotros vemos un pantallazo y simplemente algunas ideas como realmente las cosas que allí señalaba en un solo párrafo fíjense el Papa Pablo VI se han cumplido exactamente tal como él lo mencionó e incluso quizá se quedó corto se quedó corto al punto tal que cuando el Papa Pablo VI publicó la encíclica y fue tan pero tan duramente atacado y criticado recibió el apoyo de una de las personas que uno menos hubiera esperado que hablara a favor del contenido en la encíclica que es no el fundador pero el representante más importante de la escuela de Frankfurt que mencioné antes que ha sido uno de los agentes de la escuela de Frankfurt esta escuela de línea de pensamiento filosófico marxista que ha sido uno de los agentes más activos en llevar adelante el proceso de revolución cultural pero Max Horkheimer que fue su segundo presidente y uno del que marca el pensamiento quizás los grandes los grandes nombres de la escuela de Frankfurt son principalmente Horkheimer y Teodoro Adorno Horkheimer marxista revolucionario cultural sociólogo sin embargo dijo él que dice es realmente gravísimo lo que está ocurriendo ahora con el tema de la píldora en ese punto concreto él vio una gravedad singular dice gracias a la píldora hoy en día una muchacha puede en cualquier momento tener relaciones cuando quiera con quien quiera como sea con todas las consecuencias gravísimas que tiene esto para la moralidad y para la sociedad él que estaba revolucionando la sociedad dijo por eso el Papa Pablo VI al escribir lo que ha escrito en la encíclica Humana Evite dice probablemente tenga más razón de la que él mismo se da cuenta en realidad no es así porque ciertamente que el Papa Pablo VI sabía muy bien lo que estaba diciendo pero solamente menciono este elogio que viene de quien menos uno se pudiera esperar que lo hubiera hecho para él el Papa tenía razón incluso quizá más todavía de la que era consciente en ese momento el segundo tema que quiero desarrollar hoy es el del valor doctrinal bueno muy bien ahí tenemos la encíclica hemos explicado ayer cuál es al menos la enseñanza principal de la misma ahora qué valor tiene la encíclica qué valor tiene la encíclica sobre el valor ya les expliqué ayer que cuando uno dice el valor que tiene la encíclica se está refiriendo a la sentencia principal de la encíclica que es lo que ayer expliqué que está contenido ese número 14 donde el Papa condena como intrínsecamente inmorales esos tres actos de los cuales a nosotros nos interesa más el tercero el aborto esterilización siempre directos directamente queridos y en tercer lugar todo intento de anticoncepción sea como anticipación al acto conyugal en el desarrollo del mismo o en sus consecuencias y sea querido como fino como medio intrínsecamente inmorales ese número es lo que en síntesis donde se juega lo que uno dice cuando quiere hablar de qué valor tiene la encíclica es esa afirmación bien sobre el valor de la encíclica el valor doctrinal tenemos como es indudable varias opiniones porque ya vimos ayer que inmediatamente fue atacada y fue tratada digamos de rebajar cualquier autoridad que ya tuviera así que en primer lugar evidentemente tenemos los que han sostenido que es una mera opinión no tiene más valor que el de una opinión una opinión en todo caso de una persona muy autorizada muy venerable por ser el Papa pero una opinión y más incluso no solamente una opinión sino que puede ser reformable como toda opinión e incluso para algunos como les dije ayer Rahner sostenía que incluso que tiene que ser reformada doctrina reformanda doctrina que tiene que ser reformada en esta línea nosotros podemos mencionar a muchos autores Herin, Marciano Vidal Charles Curran y muchísimos otros más que tienen una característica principal y fundamental y es son los libros de texto con los que desde hace 40 años se han formado los pastores de la iglesia seminaristas sacerdotes incluso obispos porque evidentemente salieron han sido los principales libros de texto los de Herin los de Marciano Vidal Marciano Vidal recién fue digamos fue condenada a algunas de sus afirmaciones entre ellas justamente las relativas a la anticoncepción las contenidas en una sola de sus obras que es moral de actitudes que vendría a ser su manual de moral fundamental es un sacerdote redentorista lo mismo que Herin muy conocido y en el año 2001 recién una notificación de la Santa Sede recién ahí se terminó todo un proceso donde en el entretiempo evidentemente se le dijo se le dijo que lo corrigiera que vira esto y finalmente como no quiso hacer nada se pone una nota diciendo que son erróneas todas estas enseñanzas es una lista de enseñanzas sobre la masturbación homosexualidad fecundación artificial y anticoncepción y esterilización y otros temas más y después de eso la Santa Sede a través de la Congresión para la Doctrina de la Fe encarga a la Conferencia Episcopal Española porque el sacerdote es redentorista español y enseñaba principalmente en Madrid encarga a la Conferencia Episcopal Española a que ella sea la que tiene que velar sobre sobre la consecuencia de esto que es que no se puede utilizar más las obras esa obra concreta y las que contengan evidentemente la misma enseñanza del padre Marciano Vidal en ninguna en ningún seminario ni academia de formación teológica hasta que el padre Vidal no corrija sus obras lo cual él no quiso hacer y para esto se firmó un acuerdo público entre los representantes de la Conferencia Episcopal Española la Congresión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española el Superior General de los redentoristas a quien pertenece y el mismo padre Vidal comprometiéndose todo entonces firmando y estando de acuerdo el padre Vidal de que no el mismo está de acuerdo que no se usa en sus obras hasta que él no se retrácte o cambie corrija todos esos errores lo cual nunca hizo ni tenía intención de hacer pero accedió a eso cuatro años después la Conferencia Episcopal Española manda una nota a todas las conferencias episcopales de los países de habla portuguesa y española recordando que sigue vigente esto y que fue firmado como un acuerdo con el autor y que el autor por supuesto no ha cambiado nada a ese tiempo esa nota se envía cuatro años después ¿por qué motivo? porque en los seminarios y en la facultad de teología se seguían usando las obras del padre Vidal y después de mandar esa nota evidentemente se siguieron utilizando por lo tanto es importante tener en cuenta eso para explicar después la confusión que tienen lamentablemente muchos pastores al respecto no solamente el padre Vidal no es el único responsable sino todos estos autores de hecho de mucho más prestigio que el Egerin que sostiene exactamente lo mismo en prácticamente todas sus obras donde trata el tema moral familiar él es el en todo caso el 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 porte estandarte de de esta doctrina que se opone a la Humane Vite como lo fue desde el primer momento desde la primera semana en que el Papa Pablo VI había publicado su encíclica en segundo lugar algunos otros sostuvieron en su momento que no es doctrina infalible de hecho porque el Papa no ha utilizado a criterio de estos autores el Papa no utilizó ninguna fórmula o estructura propia que reviste infalibilidad pero si se trata de magisterio auténtico e inmutable por ejemplo sostuvo esto como una opinión personal lo decía con mucha clave un gran teólogo que fue el cardenal Charles Jurnet él sostenía igualmente esto dice bueno esta es mi opinión personal yo creo que no es doctrina infalible pero puede ser definida el Papa podría definirla en el futuro igualmente dice yo sostengo que es magisterio auténtico lo cual significa que en el orden práctico no hay ninguna diferencia respecto de de la manera en que tiene que ser aceptada y obedecida por parte sea de quienes tienen que practicar la vida sexual como los matrimonios como de los teólogos que enseñan o sea en el orden práctico las obligaciones son las mismas solamente una cuestión técnica él sostenía no es doctrina infalible porque el Papa no ha hecho digamos no ha procedido como tendría que proceder para que fuera doctrina infalible pero lo puede hacer en cualquier momento porque de hecho es definible como tal decía él y al menos es magisterio ciertamente auténtico posición del Cardenal Jurnet y otros que hay también varias conferencias episcopales de las que se pronunciaron a lo largo del arco de ese primer año también sostenían lo mismo o sea hablaban así de magisterio auténtico aunque no infalible así que podemos considerar de que cuando usaban ese lenguaje quizás se referían a lo mismo no sé si en su intención de que digamos la obligación de obedecer es exactamente la misma que hubiera correspondido al magisterio infalible pero también algunos sostuvieron que es magisterio infalible y no solamente magisterio infalible sino magisterio infalible es cátedra o sea tal como define a las declaraciones solemnes el concilio vaticano primero magisterio es cátedra entonces definición solemne hecha por el pontífice el principal defensor de esta tesis fue el padre Hermenegildo Lío un moralista muy importante que tenía dos cualidades particulares para tener autoridad sobre el tema la primera es que fue uno de los que trabajó en la redacción de la parte de matrimonio la moral matrimonial de la Gaudium et Spes en el concilio vaticano segundo y la segunda cosa es que era especialista en el tema de lo que es definiciones cátedra del concilio vaticano primero y él hace un estudio de más de mil páginas sosteniendo su tesis defendiéndola y probándola a su criterio la probaba todo en el cual justamente analiza los los discursos de los padres conciliares del concilio vaticano primero donde ellos explicaban qué es lo que entendían cuando se referían a aquella doctrina que justamente fue la doctrina declarada en ese concilio que es eso la definición la infalibilidad del papa y la declaración escátedra que entendían ellos esto que tenía que ser cuáles condiciones tenía que tener y la tesis del padre Menegil do Lío es que exactamente todas esas indicaciones que sostenían los padres conciliares en el concilio vaticano primero que son los requisitos para que haya una declaración infalible escátedra todas están presentes en la humana evite por lo tanto él sostiene que es doctrina infalible escátedra lo siguen algunos pocos en esto pero la mayoría de los teólogos serios sostienen que es doctrina infalible pero no por ser magisterio escátedra sino por ser magisterio ordinario universal magisterio ordinario universal porque como explica muy bien la Lumen Gentium número 25 del concilio vaticano segundo el papa o la iglesia ejerce el acto de infalibilidad doctrinal a través de dos modos el primero es el magisterio infalible escátedra tal como fue expuesto en el concilio vaticano primero y el segundo cuando se ejerce un acto de magisterio ordinario universal es decir el papa con todos los obispos y de manera permanente enseñan una doctrina como una doctrina que tiene que ser con la intención de ser mandada vivir por los fieles cristianos y eso de modo permanente y una serie muy importante de autores de los cuales menciono algunos como Germán Grisset John Ford John Ford fue miembro de la comisión que trabajó para ese documento que prepararon para el papa Pablo VI él estaba del lado de la minoría justamente de estos dos autores Germán Grisset y John Ford que escribían siempre juntos Germán Grisset es un laico murió el año pasado y a ellos les debemos el hecho de conocer gran parte de lo que de lo que preparó esa comisión de teólogos y peritos para el papa Pablo VI porque en realidad hasta el día de hoy todavía no ha sido publicado las actas de todo eso no han sido publicadas pero John Ford enviaba a su colaborador con quien trabajaban juntos al moralista Germán Grisset que estaba en Estados Unidos le enviaba lo que iban trabajando para que le diera su opinión tirara ideas como su asesor personal y por eso ellos dos después de la publicación de la Humane Vite ellos publicaron incluso hoy en día está en internet el facsímil de una revista muy importante de teología más o menos el contenido de todo lo que se había puesto y se había dicho en esa comisión todo el trabajo de la comisión por eso conocemos gran parte de eso el aporte sobre todo de ellos Dario Composta un gran moralista también fallecido salesiano italiano Fernando Ocaris que tiene un estudio muy importante actualmente es el el prelado de Lopudei él es un importante teólogo y en el año 88 él publicó un estudio sobre el valor doctrinal de la encíclica en una revista de moral muy importante que era Antrópotes también otro gran moralista García Dearo muchos otros más y entre otros Karol Boitigua Karol Boitigua del cual me permito decir algunas cosas interesantes esto el cardenal Karol Boitigua futuro Juan Pablo II fue nombrado por el papa Pablo VI miembro de esa comisión que tenía que preparar el informe para que el papa después elaborara un documento pero el gobierno comunista no le permitió salir de Polonia y por eso entonces él igualmente quiso cumplir el acto con el papa por la confianza que había depositado en él y reunió a sus teólogos en Cracovia y allí trabajaron y en el año 1967 o sea también el mismo año que le presenta el informe de la mayoría y la minoría él le manda al papa una serie de aportes muy valiosos muy valiosos sobre moral conyugal que le habían preparado sus teólogos eso junto con una carta muy importante del año 1969 ha sido publicado como tesis doctoral en marzo de este año porque todo eso estaba inédito en los archivos de Cracovia no secreto sino inédito o sea no lo habían publicado nunca y un profesor que hizo su tesis doctoral en el instituto Juan Pablo II para estudios sobre familia fundado por Juan Pablo II defendió su tesis doctoral y presentó se presentó este libro en marzo de este año ese libro contiene todos los estudios que el papa o sea en ese momento el cardenal Boitig hizo hacer y que le mandó a Pablo VI en el año 67 y sobre todo lo más importante es una carta larga un estudio del año 1969 que le escribe el cardenal Boitig al papa Pablo VI cuando el cardenal Boitig ve las reacciones que se produjeron en torno a la humana evita él se preocupó muchísimo por lo que decían los teólogos que se pusieron en contra y sobre todo esas conferencias episcopales del norte europeo que estaban sembrando dudas entre los fieles entonces él escribe una carta con haciéndole al papa Pablo VI esto es la sugerencia de que publique una instrucción dirigida a todos los sacerdotes del mundo donde se dejen en claro todos los temas y una de las cosas que le señalaba allí el cardenal Boitigua era que le explica dice para mí tienen que tener cuatro partes le hace todo el esquema le dice lo que tendría que contener cada una de esas partes y en uno de los puntos le dice porque si se permite que que divulguen estas doctrinas sobre este punto concreto esta doctrina es tan básica los principios que están comprometidos en esta en esta doctrina son tan elementales tan básicos tan vacilares de toda la doctrina de la iglesia dice que con ella si cae ella caerán como una especie de efecto dominó muchas otras enseñanzas de la iglesia que es exactamente después lo que nosotros hemos visto y le decía al papa Pablo VI lo siguiente decía la contestación de la doctrina moral de la iglesia en un campo tan importante como el afrontado por la encíclica puede ser ocasión para originar un proceso mucho más amplio de contestación de otros elementos de la fe y de las costumbres cristianas y le iba a insistir un poquito más adelante que dice de tal manera hay que dejar claras las cosas que le pedía al papa le sugería que afirmara palabras textuales del cardenal Boitigua que es imposible pensar que la moral conyugal contenida en la encíclica o manevite pueda ser revocada o sea que pueda ser considerada falible imposible usted tiene que decir que es imposible que pueda ser considerada falible y después más adelante aclarará por este motivo la doctrina de los manevites usted tiene que decir que es infalible como es infalible y así el cardenal Boitigua una cosa interesantísima allí porque como les dije la mayoría de todos estos autores sostienen que es doctrina infalible por ser magisterio ordinario universal lo mismo dice el cardenal Boitigua pero cuando pasa a exponer él le dice usted tiene que decir con toda claridad que es doctrina infalible por esto y empieza a hacer un análisis él porque usted dice en tal lugar que la doctrina que usted está diciendo está tomada de la sagrada escritura y de la tradición porque usted está diciendo en este otro lugar y va citando todas las partes de la encíclica a su autor usted dice en este otro lugar que esta doctrina es parte de la revelación usted está diciendo en este otro lugar que esta doctrina es parte del plan de Dios usted dice en este otro lugar que la doctrina que usted está exponiendo en los manevites es parte de la ley divina natural o sea hace un análisis interno y dice usted todas las veces que menciona que esta doctrina es parte de la revelación parte de la ley natural parte del plan de Dios parte de la sabiduría creadora que los esposos que se oponen a ella se oponen al plan de Dios usted está diciendo que esta doctrina es prácticamente parte de la revelación expresión que va a utilizar él después en una catequesis tiene tal valor siendo ya papa él tiene tal valor que es como pertenece al contenido general de la revelación dice el papa ya como papa Juan Pablo II el papa Pablo VI agradeció mucho esta contribución del cardenal Boitigua pero como les dije ayer en realidad él no hizo más nada después de publicar la encíclica en parte supongo yo que era porque las actitudes habían sido tan graves las actitudes en contra de la encíclica que prácticamente en realidad ya había un sisma en la iglesia y hacer algo más hubiera equivalido quizás a formalizar ese sisma y el papa tenía la esperanza de ir poco a poco y con la ayuda de Dios quizás revirtiendo esa situación como logró Juan Pablo II por eso en realidad él no volvió a entrar en el tema ya lo suyo lo hizo lo dejó ahí nos dejó una doctrina realmente luminosa clarísima y lo demás lo dejó para sus sucesores el cual sería precisamente ese cardenal de Polonia ¿no? el papa Juan Pablo II como pontífice él lo que había sugerido en esa carta del año 1969 lo fue haciendo de una manera muy prudente con su en primer lugar con sus catequesis y explicando el contenido de la Humana Evita en un sentido muy profundo después con las enseñanzas de las familiares consorcios y a mí me parece y después sus muchos discursos sobre la Humana Evita que dio y el valor que tiene y toda su enseñanza magisterial sobre el matrimonio y sobre el lenguaje corporal aplicado concretamente al tema de la moral conyugal y en particular como decía ayer con la encíclica Veritatis Splendor que si bien no toca el tema de la moral conyugal porque su tema era otro sin embargo allí se refutan y se condenan los principales errores que son los que estaban en la base doctrinal que llevó a muchos teólogos justamente a ponerse en contra de la Humana Evita el tema de la conciencia creadora la concepción de la conciencia como norma última independiente de cualquier otra de cualquier otra norma ajena a ella es lo que se conoce como la conciencia creadora el tema del pecado concebido solamente como opción fundamental el tema de la negación de los actos intrínsecamente malos y otros temas más que están en la base de esos errores doctrinales como siendo entonces volviendo al tema de que es doctrina infalible por ser magisterio ordinario universal hay que añadir que siendo así hay que afirmar que ya era infalible antes de la Humana Evita porque el Papa justamente no enseña nada nuevo sino que en todo caso utiliza una argumentación nueva pero sostiene la doctrina de siempre por lo tanto es magisterio ordinario universal pero ya incluso antes de la Humana Evita es más es más claro antes porque hasta el año 1960 lo que enseña la Humana Evita era aceptado universalmente y no puesto en duda lo cual no quiere decir vivido universalmente porque quizá muchísimos matrimonios no viviesen de acuerdo con esto pero sabían en todo caso que estaban obrando mal una cosa es la aceptación intelectual y otra cosa es el hecho de que yo no me considere en condiciones de poder cumplir eso pero entiendo muchas personas saben perfectamente y admiten que la iglesia enseña que robar está mal aunque ellos roben punto entonces pondré en discusión el hecho de que a mí no me gusta ese mandamiento pero no puedo decir que dudo de que enseña la iglesia sé que la iglesia enseña eso punto lo mismo ocurría con esta doctrina por lo tanto la disidencia posterior no invalida la doctrina la validez de la doctrina anterior hasta ese momento toda la tradición había sostenido exactamente lo mismo y lo repetirá quien es el garante de la tradición porque Pablo VI se coloca en la misma línea y lo harán lo mismo sus sucesores por lo tanto confirmarán simplemente una doctrina y además de todo esto nosotros tenemos una confirmación que nos viene de lo más inesperado de lo más inesperado que uno podría esperarse si se puede hablar así y que es del autor que ha negado siempre que el magisterio de la iglesia sea infalible que es Hans Kinn Hans Kinn este teólogo que dejó de ser teólogo católico cuando fue condenado por eso se le quitó el título de teólogo católico después de un proceso que se inicia con Pablo VI pero que lo termina se termina bajo el pontificado de Juan Pablo II él que tiene un libro que se llama así infalible una pregunta es infalible la iglesia en ese libro que él defiende que la iglesia no es infalible uno de los argumentos es la humana evita la que le dedica un capítulo entero y con este argumento que es interesantísimo que es un sofisma pero que es interesantísimo y él dice así la iglesia no puede ser infalible esto como se demuestra de una manera muy sencilla dice todos nosotros estaremos de acuerdo porque es una verdad evidentísima que la anticoncepción está bien ese es el principio es el principio de él todos estamos de acuerdo por supuesto nadie va a poner en duda de esto es una verdad pero grullo la anticoncepción está bien ahora bien la iglesia siempre enseñó que la anticoncepción es pecado y por lo tanto esta afirmación que la anticoncepción es pecado dice Hans Kuhn es magisterio ordinario universal si el magisterio ordinario universal fuese infalible tendría que ser infalible esto nosotros sabemos que eso es falso a nosotros lo que nos interesa simplemente es esto el que dice que la iglesia siempre enseñó eso es Hans Kuhn y el quien dice que enseñar siempre una cosa con magisterio ordinario universal es infalible es el concilio Vaticano II la Lumen Gentium número 25 el magisterio ordinario universal es infalible Hans Kuhn dice que esto es magisterio ordinario universal por lo tanto yo tomo solamente eso el reconocimiento eso es lo más importante en este caso el reconocimiento de Hans Kuhn como historiador él certifica que la iglesia siempre enseñó eso y por lo tanto corrobora lo que los demás autores sostenían han sostenido siempre que es magisterio es infalible por ser magisterio del dinero universal si además lo es porque es una doctrina escátera bueno será un refuerzo de esto seguirá en discusión no hace falta que sea así porque ciertamente es claro este otro punto ¿no? de ahí la enorme importancia ¿no? y quiero terminar con con la carta que que le escribe al papa Pablo VI el padre Pío de Pietrelchina San Pío de Pietrelchina el 12 de septiembre del año 1968 es decir le escribe un mes dos meses después de que el papa Pablo VI publique la encíclica y le escribe diez días antes de morirse es su testamento casi y allí justamente menciona este tema y le escribe así sé que vuestro corazón sufre mucho en estos días por la suerte de la iglesia por la paz del mundo por tantas necesidades de los pueblos pero sobre todo por la falta de obediencia de algunos incluso católicos a la alta enseñanza que vos asistido por el Espíritu Santo y en nombre de Dios nos dais os ofrezco mi oración y mi sufrimiento cotidiano como un pequeño pero sincero pensamiento del último de vuestros hijos de modo que el Señor os conforte con su gracia para continuar el recto y fatigoso camino en defensa de la eterna verdad que jamás cambia con la mutación de los tiempos también en nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración os agradezco por la palabra clara y decidida que habéis pronunciado especialmente en la última encíclica humana evite y reafirmo mi fe mi incondicionada obediencia a vuestras iluminantes directivas de vuestra santidad humildísimo hijo padre Pío de Pietrelchina Capuchino en este momento en el cual como decíamos ayer se está volviendo a hacer un intento de alguna manera de reinterpretar la encíclica y como decíamos con esa expresión tomada de una autora italiana de momificar la encíclica lo que nosotros debemos pedir es que este pedido particular del padre San Pío de Pietrelchina el padre Pío realmente se haga efectivo y que los teólogos y los pastores de la iglesia piensen como él nada más si no lo has hecho suscríbete al canal clic en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video